Desarrollo de publicaciones digitales. El soporte digital se encuentra en constante cambio, tanto en su parte técnica como en el modo en que el usuario la utiliza. Por eso se aplica el concepto Estado Beta Continuo. Es decir, estar atento a la forma en que los lectores están consumiendo información, dónde y cómo realizan la lectura. Esto no es absoluto, sino que puede ir cambiando. Esto significa considerar a las publicaciones como una versión que puede tener cambios, puede corregirse, actualizarse o ampliarse. También puede variar la forma en que se navega una publicación. Hay dos formas de navegar. Una es a través del clic o pulsar botones. Y la otra es el desplazamiento o scroll, realizado con el mouse en el computador o con el dedo en un dispositivo móvil. Distintos medios internacionales han identificado que hoy en día el lector prefiere una forma más pasiva de leer. Es decir, no con tanta interactividad de por medio, sobre todo entendiendo el uso masivo de dispositivos móviles. Entonces, se han inclinado a realizar contenidos que funcionan y navegan de forma más simple, solo, por ejemplo, con el scroll. Esto no es una regla genérica y absoluta, sino que va a depender del objetivo y el soporte de la publicación. Lo importante es siempre considerar al usuario. Y de nuevo aparece entonces este diagrama. Cualquier desarrollo que uno realice debe tener siempre en claro al receptor, es decir, al lector usuario. Esto determinará nuestra forma de publicación. Existen dos principales formatos de publicación. Un formato específico en el que se determina y fija un ancho y alto. En este caso, toda la navegación sucede dentro de este espacio a través de botones u otras formas de interacción. Por otro lado, un formato muy masificado, gracias también a los dispositivos móviles, es un formato vertical en el que el ancho es fijo y su altura es variable. Acá la navegación se realiza de manera vertical a través del deslizamiento del mouse o de los dedos de la mano. Al momento de diseñar los contenidos de la publicación, se recomienda como primer paso separar el total del formato en módulos, identificados cada uno con el tipo de contenido que utilizará. Por ejemplo, primero va un módulo de texto, luego una imagen, después un módulo gráfico, etc. El tener los contenidos apilados de esta forma nos permite tener claridad de los contenidos al diseñar y que sea más fácil poder reemplazar algún módulo si queremos cambiar algún elemento. Permite además compartir en redes sociales distintas partes de una publicación. Veamos un ejemplo. La siguiente infografía digital fue publicada en el diario El Mercurio y muestra un análisis a la pintura La Primavera de Botticelli. Como pueden ver, el diseño del contenido se separa en distintas secciones apiladas y que tienen en común el mismo color de fondo. Tenemos módulos de texto, contenidos gráficos, esquemas, imágenes, entre otros. Esto permite ir pausando la narración gráfica que estamos realizando de nuestra información y como les comentaba, tener en claro la estructura de nuestra publicación. Existen además distintos tipos de contenidos que podemos incorporar a nuestro sitio. Por un lado están los estáticos, que son todas las imágenes, gráficos y textos que no tienen interacción o animación. Se utilizan principalmente en formatos como JPG o PNG. También tenemos contenidos animados, es decir, videos y animaciones. Existen distintos formatos que podemos utilizar. Uno de gran utilidad es el GIF. Es un formato que nos permite generar animación sin sonido, pero que funciona bien en distintos sitios web y en distintos sistemas operativos, como iOS o Android. Permite generar animaciones cíclicas y no requiere de un botón reproducir. También muy utilizado por su compresión es el formato MP4, que incluye sonido. Por último están los contenidos interactivos, los que se pueden crear a través de un desarrollo propio de programación o recurrir a sitios externos que nos permiten realizar el contenido para luego incorporarlo a nuestro sitio. Veamos un ejemplo. En esta publicación digital podremos ver elementos estáticos, animados e interactivos. Fue publicada en el año 2016 y trata sobre el nuevo Telesférico de Santiago. Contiene elementos como mapas que además tienen textos en programación. Son seleccionables. Hablaremos de esto en unos minutos. Contiene además galerías de imágenes que tienen como objetivo mostrar un relato histórico. Se muestran diagramas, esquemas, imágenes 3D y animaciones. Además, un módulo permite que el lector pueda conocer cómo son las nuevas cabinas de una forma interactiva. Y finalmente, dos videos, tanto del sistema antiguo como del nuevo. Por último, cerrando el relato, mostramos la infografía impresa, desde la cual se hizo el link a esta publicación. Los lenguajes de programación que se utilizan en el desarrollo de una publicación digital son HTML y CSS para construir la base y la estructura de nuestro sitio. Por otro lado, lenguajes como JavaScript y D3 nos permiten generar distintos complementos a nuestra publicación. Una publicación digital puede ser leída desde distintos dispositivos, por lo que es necesario que nuestro diseño sea responsive o adaptativo. Es decir, que el contenido debe adaptarse según el contenido y pantalla en el que se encuentra. Veamos un ejemplo. En la siguiente infografía digital, que trata sobre el análisis a la obra de Edward Hopper, podemos ver cómo ciertos contenidos se adaptan al ancho de la pantalla. Algunos elementos pueden ajustarse de forma automática, como fotografías y textos, pero una gran parte de los gráficos, diagramas y otros elementos deben diseñarse específicamente para cada tamaño. Por ejemplo, diseñar uno para el tamaño computador y otro para celulares. En los recursos que acompañan a este módulo se incluirán otros ejemplos para ver cómo funciona esto. Existen distintas herramientas muy útiles que nos permiten generar contenidos interactivos en línea, como gráficos estadísticos, mapas, líneas de tiempo, entre otros. Acá pueden encontrar seis de los principales sitios dedicados a este desarrollo. Lo interesante es que no requiere de un trabajo en programación, sino que cada uno de estos sitios cuenta con plantillas y estilos, en su mayoría personalizables. Por ejemplo, en este sitio del diario El País se muestran distintos gráficos interactivos. Como les mencioné antes, algunos de estos elementos pueden ser realizados en estos sitios o si cuentan con conocimientos de programación los pueden realizar ustedes mismos. Un gráfico en formato interactivo permite no presentar toda la información, todas las cifras, sino que el lector debe realizar una acción que se basa en su propio interés por conocer una información específica. Esta acción permitirá entonces que aparezcan cifras y números en los gráficos. Lo mismo sucede con los botones que permiten elegir periodos de tiempo o elementos específicos. En vez de presentar toda la publicación, es el lector quien debe elegir. Según su interés, cierta información se desplegará. Un elemento de gran utilidad es un script de código abierto desarrollado por The New York Times. Este permite exportar un contenido desde Adobe Illustrator, es decir, en formato AI, a formatos web, como HTML, en conjunto con un formato de imagen. ¿Cómo funciona? Lo que hace es separar el diseño de los textos. Para el diseño, genera una imagen que sirve de fondo. Puede ser JPG, PNG, etc. Y por otro lado, toma todo el texto de la infografía y lo ubica o posiciona sobre la imagen en un formato HTML. Es decir, nos quedan los textos vivos, por así decirlo. Pero, ¿cuál es la utilidad de dejar los textos en HTML? Es decir, seleccionables, que mantiene la calidad independiente de la compresión y del tamaño de la imagen de fondo, ya que es programación y no pixeles, como en el caso de la derecha. Si dejamos textos en imagen, puede pasar que al comprimir mucho la imagen, bajar su calidad o modificar su tamaño, la legibilidad de los textos se dificulte. Y sabemos que la lectura de los contenidos de las gráficas que realizamos es fundamental. Por último, los invito a revisar las excelentes publicaciones digitales que realizan dos medios. El primero es el periódico South China Morning Post, que tiene una gran cantidad de publicaciones, muy interesantes y presentadas de excelente forma. El segundo son los trabajos de la agencia Reuters, que hacen un gran uso del soporte digital para contarnos historias. Los invito a revisarlos. En el siguiente módulo hablaremos sobre el desarrollo de publicaciones multiplataforma, lo que nos ayuda a trabajar los contenidos para generar una narración transmedia.